Pagando Yo voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un poño de tierra Eso es todo lo que nos vamos a llevar Un poño de tierra y nada más Yo tomo cuando yo quiero Miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto en puerto El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda La vida pronto se acaba Ya muerto voy a llevarme No más un poño de tierra No más un poño de tierra